La presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, Marta Tamayo Morales, señaló que la Comisión Nacional de Procesos Interinos calificó el dictamen emitido por el órgano auxiliar estatal de improcedencia a Víctor Godoy, quien busca la candidatura por el Distrito 03. Además, precisó que se está tramitando una inconformidad en contra de la resolución del órgano auxiliar, donde se destaca que el aspirante a la candidatura por el Distrito 03 no cumplió con los requisitos como la aprobación del examen de la ICADEP y el no estar al corriente de las cuotas del partido. El proceso de selección de candidatos está en la fase del inicio de las precandidaturas. Ya la Comisión Nacional de Justicia Partidaria emitió su resolución misma que ratifica en sus términos el dictamen previo que esta comisión como órgano auxiliar dictó. Esta resolución se notificó apenas ayer. Así es. ¿A qué horas? A las horas de la madrugada del día de media noche a la madrugada del día de hoy. Sí, porque ustedes saben que en los tiempos electorales es por horas el término. Entonces, está confirmada la determinación de que los distritos 02, 03, 05 y 06 se declaran precandidatos a quienes estuvieron presentándose, este muchacho, Bernardino Antelo en el 02, en el 03, Ebelio Plata, y en el 05, Ricardo Hernández, y en el 06, Germán Escobar. De esta forma, sí hay un recurso de inconformidad presentado por el aspirante Víctor Manuel Godoy Angulo, mismo que se está tramitando. Ya se envió a la instancia correspondiente, que es la Comisión de Justicia Partidaria, y en su momento se resolverá acerca de su procedencia. En este momento, lo que se está tramitando como inconformidad es la inconformidad en contra del dictamen previo que emitió el órgano, aunque si bien es cierto, la inconformidad debe de generarse y ventilarse en contra de la resolución definitiva, como sería la que apenas se acaba de emitir. Entonces, es muy probable que en los mismos términos se continúe por parte del señor Godoy, del ingeniero Godoy y de su equipo de asesores, a la inconformidad, porque esta resolución de fondo o definitiva ya confirmó la decisión de la declaración de improcedencia por la falta de cumplimiento de los requisitos plasmados en la convocatoria. No hay ningún ánimo de impedirle a nadie el ejercicio de sus derechos políticos, por supuesto que no. Aquí el hecho de que el aspirante no cumpla con dos de los requisitos, habiendo tenido suficiente anticipación para tramitar y allegarse de esos elementos, es indicativo pues de que no cumplió los requisitos de la convocatoria. Si nosotros, aun cuando no cumpliera los requisitos de la convocatoria, hubiéramos improbablemente, digo en el improbable caso, lo hubiéramos admitido como él pretende, pues entonces hubiéramos incumplido la convocatoria nosotros en defecto, en este, afectando los derechos de los demás, o sea, de los que sí la cumplieron. Es decir, una convocatoria se debe de cumplir lisillanamente. La convocatoria está pegada a derecho, fue publicada, tan es así que él la conocía porque la cumplió parcialmente y luego intentó en el último momento recabar los documentos ya de manera extemporánea para poderse registrar. Pero para eso están los términos y las condiciones que se fijan en el mismo documento convocante. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pretende? Este, lamentablemente con estos desplegados, pues buscar, presionar para que se le considere como precandidato aun cuando se violentó los términos de la convocatoria misma. Entonces, eso pues no lo podemos nosotros aceptar. Tenemos que decir lo que es y lo que es es que no cumplió. No, no se le negó. En el momento en que él se lo solicitó, se le expidió, pero lo solicitó extemporáneamente. Cuando vino a registrarse no los traía. Hasta el otro día anduvo buscándolos.